Hoy es el séptimo día, sí, sí, viernes 4 de diciembre, acá tenemos la agenda, pero el que tiene también su agenda y fue tomando nota sobre lo que está pasando en Cadacupé, lo que se proyecta para esta jornada, es el querido Natanahel, ¿sí? Viajote, no sé, no sé qué hora salió Natanahel para llegar a Cadacupé ya. Salen tempranito, me dijo bolsa, ¿no? Hace rato, cinco y media, creo que hizo ya su primer enlace de Natanahel. Sí. Sí, hola Natanahel, buen día. Hola Mariano, hola Fernanda, muy buenos días, el saludo cordial también para todos los televidentes, y sí, las 4 de la mañana ya salimos con nuestro querido amigo Diego Jaquet, directamente aquí junto a la Basílica de la ciudad de Cadacupé, porque hoy es el séptimo día de este novenario, y obviamente vamos a estar realizando el seguimiento correspondiente por C9N y también por el Sistema Nacional de Televisión. De momento, una jornada, Mariano y Fernanda, que arrancó con lluvia aquí por la Villa Serrana, cerca de las 5 de la mañana, puntualmente. Un ambiente bastante tranquilo, muy poco movimiento a esta hora de la mañana. Recordemos que ayer se hacía oficial también el comunicado por parte de la municipalidad de la ciudad de Cadacupé, digo bien, que establece la fase cero en un radio de 300 metros de la Basílica, que se implementará esta fase cero el día 6, el día 7 y el día 8 de diciembre. Así que mucha atención, ya está oficialmente establecido la fase cero para lo que va a ser entonces estos días 6, 7 y 8 de diciembre. Por otro lado, a las 7 va a estar arrancando ya la misa, lo que refería el séptimo día del novenario de Cadacupé, y el tema de hoy será la celebración eucarística, esa acción de gracias de toda la iglesia. ¿Quién va a presidir la misa de hoy? El monseñor Amancio Benítez, o él es obispo de Benjamín Acebal. Así que vamos a estar atentos también a lo que va a ser la homilía de esta jornada. De momento, un ambiente bastante tranquilo, un clima muy inestable, porque el llovizna de repente, ahora aparentemente está garuando nuevamente, pero esperemos que no se venga ninguna lluvia importante, por lo menos. Y como dije, vamos a estar haciendo el seguimiento, Mariana y Fernanda, por C9N y también por el Sistema Nacional de Televisión. Gracias, muchas gracias, Natanael. Entonces, está ahí, enviado especial en esta jornada, séptimo día del novenario, con el querido Chapa. Sí. Así que atentos al novenario, Natanael, porque después, los que van acá a ocupar, pues tienen que hacer una explicación, un resumen después del novenario. Claro. Así que ahí va a ir tomando notas, Natanael. Ahí Diego va a estar atento también. Y resumirnos lo que dice el padre. Sí, gracias, Natana. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.